En ese libro, Cien Años de Soledad, te cuenta la historia de un pueblo mágico que se llama Macondo. ¿Qué pasó en Macondo? En Macondo pasó que le llegó una peste, así, como la que tengo yo ahora, una peste y abarcó, agarró y contagió todo el pueblo. Por ejemplo, esa peste agarraba a toda la población, iba enfermando a toda la población. ¿Pero de qué la enfermaba? De insomio. Insomio y de pérdida de memoria. La gente, en lugar de estar moqueando como yo estoy ahora, se iba olvidando de las cosas en Macondo. Esa es la historia. Y el sabio del pueblo empezó a ver que este virus, esta peste que abarcaba al pueblo de Macondo, iba dejando sin memoria al pueblo. Sin memoria. Entonces empezó a hacer cartelitos. Cartelitos. Empezó a poner, esto es una silla, esto es una mesa, esto es un televisor, ¿sí? Para que la gente no se olvide. Después vio que la cosa era más grave aún. Entonces empezó a salir a la calle, a escribir, esto es una vaca, en el corral, para que la gente sepa que es la vaca, que hay que ordeñarla a la mañana, que le saca leche, que a la leche le pones café, hace un café con leche o un mate cocido. Porque si no la gente se iba a olvidar, no iba a saber para qué era la vaca. Porque se iban olvidando, esa era la peste. Después fue viendo todo y dijo, este es un hospital, este es una escuela para educar a los chicos. Bueno, aunque parezca un cuento, ficción, es lo que estamos viviendo los argentinos hoy. En esta semana del programa anterior a este, se anularon 20 ministerios. Entonces ahora hay que ir, como en Macondo, a poner un cartelito y decir, acá hay un hospital y el hospital es público, gratuito, para la gente. Realmente se pueda atender nuestro pueblo, porque si nuestro pueblo no está sano, si nuestro pueblo no está en condiciones físicas, ya no digo para ir a trabajar, sino para ir a buscar trabajo. Tenés que estar bien. Y ir a buscar trabajo cuesta trabajo. Y resulta que no hay ni ministerio de trabajo. A pesar que hoy el presidente habló en conferencia para el G20, que es para el mundo, para el grupo de los más poderosos del mundo, habló de la cantidad de trabajo, educación, salud. No sé, se nos caga de risa olímpicamente e internacionalmente el chanta este que tenemos en la Casa de Gobierno. Tremendo. Tremendo como se nos recaga de risa en la cara. Yo digo, ¿será que el presidente, la vicepresidenta, vendrán algún día a Formosa y le hablarán e irán a tocarle el timbre a los mil y pico que en esta semana nomás se quedaron sin trabajo en Formosa? Gente que estaba en blanco, no ñoquis, no políticos, no militantes, laburantes, ya te voy a mostrar, con 35 años de antigüedad algunos. Y los despidieron. Hay que empezar a poner un cartelito para no olvidarse, porque dentro de poco es como que es normal, ¿viste? Va a ser normal. Acabo de venir a Buenos Aires. Cuando me bajo del flecha bus, porque yo no viajo como Félix Díaz, y todo eso en aviones, viajo en flecha bus, viajo en el colectivo, me bajo, Villa 31. Bueno, me van a buscar los que me habían invitado a ir a dar una conferencia en Buenos Aires y me llevan. Cruzamos un paso a nivel y un montón de chicos en sus bancos, y les digo, ¿qué es eso en el paso a nivel? Me dicen, ah no, son los de la universidad, están dando clases. ¿Cómo que están dando clases los de la universidad? Bueno, un aula completa de la universidad, al lado de los yuyos, un paso a nivel, dando clases al aire libre. ¿Por qué? En forma de protesta porque no le pagan a los docentes, porque quieren privatizar la universidad para que vayan los ricos nomás, no los hijos de los trabajadores, y porque su edificio se cae a pedazo y no lo arreglan. Y acá seguimos inaugurando en la universidad de Formosa. Yo me sentía, le iba diciendo, ¿vos sabés que en Formosa inauguramos tal cosa? Parecía que yo verseaba, ¿entendés? Porque era una isla. Nosotros nos hemos acostumbrado, por eso digo, hay que anotar, como en Macondo, poner un cartelito. Porque acá todavía funcionan las cosas. Tenés que ir, cruzar el Bermejo y ver lo que pasa en el país. Ver lo que pasa en el país para saber valorar lo que está pasando en Formosa, porque te cuento que si vos te estás quejando de la crisis, esto no es nada, al lado de lo que es del Bermejo para allá.